Bienvenido, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado de hoy tenía una incurable, entre comillas, esquizofrenia. Fue tocado por el poder de Dios, liberado, y luego se volvió administrador en la institución donde estuvo hospitalizado. Cincuenta empleados a su cargo, y le hice a mi doctor personal, el doctor Digi, una pregunta anoche por teléfono. Él dejó toda la medicina, todos los medicamentos, doctor. Por su experiencia, ¿qué le pasa a un esquizofrénico que no toma ninguna medicina? Es una buena pregunta, es un fenómeno increíble, la esquizofrenia. Cuando déjase el medicamento, suponiendo que el medicamento ayudaba para empezar, tienes una exacerbación, un pico de alucinaciones, agitación y delirios. No es una buena situación. ¿Ha oído alguna vez de alguien diagnosticado esquizofrénico? Ah, olvidé una cosa más. En unos años, él debía estar catatónico. Ese fue, ese fue el diagnóstico, un diagnóstico de mil páginas, doctor. ¿Ha oído de alguna cosa así? Personalmente, no he visto a nadie que deje sus medicamentos y sea normal. Bueno, pero tengo que decirle, doctor, él no es normal de acuerdo al mundo. Él es normal de acuerdo con la palabra de Dios. Así que Nick Christman fue criado en un hogar secular. Su padre lo dejó a los ocho cuando tenía ocho años. Se hizo adicto a la pornografía a los diez. A los veintiuno, era un alcohólico empedernido y era cantinero. Pero a la edad de veintitrés, y ya sabes, damos muchas cosas por hecho. A los veintitrés, es un alcohólico, es drogadicto. Ah, es un desastre. Si no te molesta que lo diga, Nick. Y recibió un librito sobre el Mesías. Y llamó a una persona por teléfono, porque había un teléfono en ese librito. ¿Y qué pasó, Nick? La mujer del teléfono era muy amable y me hizo una pregunta. Ella dijo algo sobre, ¿estás, ha recibido a Jesucristo? Y le pregunté, ¿qué significa eso? Porque muchas personas diferentes me dicen cosas diferentes sobre el cristianismo. Y he estudiado diferentes religiones como el Islam y judaísmo. Y diferentes sectas en el cristianismo y cosas así. Y dije, ¿qué significa en realidad recibir a Jesús? Ella dijo, es fácil. La Biblia dice que puedes confesar a Jesús como Señor. Y Él vendrá a tu vida. Y entonces dije una sencilla oración. Y Él entró a mi corazón y me cambió totalmente. ¿Pero qué pasó con tu drogadicción y con tu alcoholismo? Cuando dije esta oración, fue tan increíble. Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba al teléfono con ella. Y lloré esa sencilla oración de fe. Y solo tenía fe en Dios en el momento que dije el nombre de Jesús. Y al momento de decir el nombre de Jesús, este amor líquido cayó sobre mí. Y por primera vez, supe que estaba completamente libre de todos mis pecados. Alcoholismo, drogas, tenía inmoralidad sexual también. Era el estilo de vida de un cantinero. Y Dios me liberó de todo eso. ¿Saben? Solo Dios puede hacer algo así. Pero luego, justo, justo detrás, El diablo vino contra Él cuando la semilla fue plantada inmediatamente. Vino contra Él porque Nick ahora quiere vivir para Dios. Y Él entra a Internet y encuentra un lugar donde un tipo dice que es uno de los profetas del final de los tiempos. Y te dan comida, te dan asilo, lo entrenan. Sonaba muy bien. Absolutamente. Trataba de encontrar una buena iglesia. Y encontré esa en línea. Pensé, vaya, puedo dejar a todos mis amigos, puedo dejar a mi familia, todos los problemas que solía tener. Y serviré a Jesús con todo mi corazón porque amaba a Dios. Pero resultó que era una secta. La primera falla que viste en esa secta era que dos de los miembros mayores tenían un desacuerdo. Sí, una cosa que la secta predicaba era que no tenían pecados. Decían que nunca pecaban y nada parecido. Y yo estaba ahí. Los hombres una noche comenzaron a discutir por algo y estaban gritando maldiciones e insultándose. Y dije, vaya, predican que no pecan. Pero no parece que no pequen. Y mi corazón comenzó a decir, bueno, tal vez esto me dice que esto no es verdad. No puede ser. Tenías tanto miedo porque ellos tenían este, que era un cassette o que tenías que oír. ¿Y cuál era la advertencia que te hacían? En los cassettes el profeta, el falso profeta, él decía que si dejábamos la iglesia, porque decían que ellos eran la iglesia verdadera. Y si dejábamos la iglesia significaba que perdíamos nuestra salvación y blasfemábamos al Espíritu Santo. Y como lo sabes, si eres nuevo en las cosas, en las cosas de Dios y en realidad no sabes nada, yo lo creí y tenía mucho miedo que si la dejaba. O hablaba con mi familia, decían que mi familia era el diablo, no podía hablar con ellos. Y decían que iría al infierno. Si hacía algo malo o si dejaba la iglesia o decía algo malo sobre la persona a cargo ahí. Pero, él tenía un corazón dispuesto a Dios y clamó y clamó y un día partió, terminó en el aeropuerto de Nashville. ¿Qué pasó, Nick? Entré al aeropuerto de Nashville y en ese tiempo comencé a oír voces en mi mente. Antes de dejar la secta, en realidad comencé a oír voces en mi mente y pensé que eran ángeles y pensé que Dios hablaba directamente a mi mente. Y escuché estas voces. Y estaba, bueno, decían cosas buenas y decían cosas malas. Cuando estaba en el aeropuerto de Nashville, iba a tomar el teléfono para llamar a mi familia para que fueran por mí. Y las voces llegaron y me dijeron, necesitas ir, debes ir a hacer una escena y gritar y alabar a Dios en medio de la zona de recoger el equipaje del aeropuerto de Nashville. En realidad amaba a Dios y pensé que era Dios. Estabas dispuesto a hacer lo que fuera por Dios. Deseo, aunque fue la voz incorrecta, deseo que más cristianos estén dispuestos a hacer lo que sea que Dios diga. Y ellos, ellos, ellos fueron por él, obviamente, es diagnosticado esquizofrénico. Se le dijo que en unos años estaría en estado catatónico. Se fue a casa para estar con su familia y su madre insistió que fuera una pequeña iglesia de la asamblea de Dios. Y volveremos.